Ayer sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, en cambio tuve algunas santamente serenas. A mi fui amada, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¿Sabes lo que hace apoyándome? Casi será que no me apoye.